Música ¿Pero cuándo hace mi rol? ¡Bienvenido señores! ¡Joma y Johanna! Hoy tenemos una rica receta que como estamos en la semana de San Gibi, muchas felicidades en esta semana de Acción de Gracias aquí ponen los comentarios por qué dar gracias tenemos muchas cosas por qué dar gracias así que ponen los comentarios por qué tú das gracias, Eva Bueno, estamos vivos en este año que ha sido un año particular pero Dios nos ha dado salud y muchas enseñanzas nuevas en este año Amén así que ponen los comentarios por lo que es dar gracias a Dios en esta semana de San Gibi entonces vamos a hacer este mousse que nos den bien pocos ingredientes y entonces síganme que les voy a seguir enseñando cómo hacer esta receta y entonces se da pregúntale si ya se suscribieron a Innovation by Johanna una preguntita, ven acá ¿ya se suscribieron a Innovation by Johanna? ¿qué están esperando? aquí abajo dice el ayuno se puede acabar sin que sean suscriptores para que aprendan muchas cosas vamos a apoyarla y nos echan más Johanna así que vamos a hacer este mousse de calabaza los ingredientes que vamos a hacer para este rico mousse de calabaza va a ser media taza de majado de calabaza como pueden ver en los otros videos que he hecho diferentes recetas con calabaza he utilizado diferentes marcas lo importante es que diga puré de calabaza vamos a estar utilizando 5 cucharadas de crema para batir o nata yo estuve haciendo esta receta previamente con leche de almendras lo que pasa es que la leche de almendras es un poco más líquida y este heavy cream es un poco más espeso lo puedes utilizar con leche de almendras pero entonces vas a usar en vez de 5 cucharadas de 3 a 4 y entonces hay que ponerlo en el refrigerador para que se compacte un poco más vamos a estar utilizando una barra completa de queso crema este queso crema lo puse previamente en el horno a microondas unos 30 segundos vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando 2 cucharaditas de vainilla pura como esta que ven aquí vamos a estar utilizando 5 a 6 cucharadas de azúcar eso según el gusto verdad ustedes lo pueden probar antes de servirlo y echarle más azúcar si así desean o menos azúcar vamos a estar utilizando media cucharadita de pumpkin spice esto lo puedes sustituir por canela porque sé que se ha hecho un poquito difícil de conseguir les voy a dejar aquí como sea, cuáles son los diferentes especias que se utilizan mezclando para hacer el pumpkin spice que lo puedes hacer en tu casa así que aquí les voy a dejar como lo pueden hacer en su casa y entonces vamos a estar utilizando si tienes un batidor eléctrico lo puedes utilizar yo voy a estar utilizando este y vamos a poner todos los ingredientes aquí y ya este mousse de calabaza va a estar listo y entonces lo vamos a servir en vasitos pequeños así como estos y los vamos a poner en el refrigerador por 2 o 3 horas para que cojan más consistencia y entonces ya una vez los prepare que los voy a estar preparando en vasitos les voy a poner por encima una mezcla de nueces picadas o picants y entonces le voy a poner también un poquito de canela por encima esta receta es súper fácil de hacer y la pueden compartir con sus familiares en el día de acción de gracias espero que todos estén bien de salud cuídense y vamos a hacer esta rica receta de el mousse de calabaza entonces aquí tenemos todos los ingredientes los vamos a empezar a batir si no tienes esto lo puedes hacer con un tenedor pero la realidad es que con esto y entonces al ponerlo 2 o 3 segundos en el microondas esto ayuda a que el queso crema esté un poco más caliente y entonces todos los ingredientes se puedan mezclar correctamente yo los puse todos aquí por cuestión del video pero mi recomendación es que ustedes vayan poniendo poco a poco cada uno de los ingredientes y vayan mezclando a la vez aquí batiendo esto por aproximadamente unos 5 minutitos y entonces ya este mousse va a estar listo para servirlo en estos bowls y ponerlos en la nevera por aproximadamente 1 a 2 horas como les dije y ahora yo estoy viendo la diferencia bien que quede espeso cuando yo lo hice con la leche de almendras no quedó así entonces si lo puedes hacer con la leche de almendras pero en vez de 5 cucharadas ponle de 3 a 4 y ponerlo en el refrigerador para que se ponga un poco más espeso así que seguimos aquí y entonces ahora les enseño el resultado final como esto quedó bueno ya luego de batir por unos 3 a 4 minutos manual si lo vas a hacer manual como les dije es bien importante para que se les haga mucho más rápido poner el cream cheese de 30 segundos o un minuto en el microondas para que ese cream cheese esté blandito y entonces se les haga mucho más fácil batirlo a mano miren como quedó esto si tienen batidor eléctrico eso en un minuto ya va a estar completamente mezclado pero si no tienes no importa porque manualmente si lo pones el cream cheese en el microondas todos los ingredientes se van a mezclar perfectamente miren como quedó eso así que ahora lo que vamos a hacer es como les mencioné anteriormente esto da para 7 porciones y entonces lo vamos a poner los vamos a poner en unos bols pequeños como estos y los vamos a bueno ya están estos ricos mousse de calabaza los pueden servir en unos bolsitos como estos más grandes o los pueden servir en vasos plásticos para llevar le puse un nuece picante y le puse un poquito de canela por encima para los míos que me gusta mucho así que esto lo vamos a poner en la nevera por unas dos a tres horas para que coja un poco como le pusimos en el microondas el cream cheese para que se enfríe y quede un poquito más espeso y esto quedó riquísimo un postre que puedes compartir en familia suscríbete a innovation by joanna debajo de este canal vas a ver en rojo que dice subscribe suscríbete para que la comunidad de innovation siga creciendo también te voy a dejar aquí como aparece mi grupo de facebook healthy wellness and balance por innovation by joanna para que nos sigas y también te voy a dejar como aparece con instagram donde comparto estas ricas recetas nos vemos en otro capítulo más de innovation by joanna bye